¿Qué es el presupuesto de ajuste? Claramente es un presupuesto de ajuste, un presupuesto que responde a los dos contratos que se firman con el FMI por parte de este gobierno y el ajuste va a impactar en el día a día de toda la población, en el bienestar. Es un presupuesto que, como dijo Dujovne, en un sincericidio, es un presupuesto de ajuste de una magnitud enorme a lo que le agrega una burla y una falta de respeto absoluta para todo el pueblo argentino, que es esto de es la primera vez que se puede hacer un ajuste semejante y el gobierno no tiene que irse. La verdad que es muy triste todo lo que estamos viendo los argentinos y el año 2019 va a terminar con un empobrecimiento de la población que va a mostrar que a lo largo de estos cuatro años el PBI per cápita de Argentina va a ser 6% más bajo que el PBI per cápita que teníamos en el año 2015 siempre y cuando se cumplan todas las estadísticas y proyecciones oficiales de este gobierno. Si se cumpliesen las proyecciones del FMI, ese 6% de caída sería un 7% de caída. Y aún así hay varias consultoras, varias estimaciones privadas que dicen que sería mucho peor. La verdad que cuatro años de mucha tristeza para todos los argentinos pero además todas estas políticas de gobierno traducidas o manifestadas en el presupuesto lo que hacen también es comprometer e hipotecar el futuro porque cuando se destroza la matriz productiva básicamente lo que comprometemos es los sueños de todos los argentinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!